Vamos a ver lo que ocurrió ayer en el Jalisco. El equipo de Chiapas derrotó 3x2 al cuadro del Atlas ante un estadio Jalisco con una entrada regular y un conjunto rojinegro que continúa siendo gitano. A Castillo, al famoso misionero Hugo Norberto Castillo, le van a dar esos tres partidos, este, el clásico y la última jornada, para ver si puede haber un proyecto con él. Va a ser difícil, parece que viene Coca. Aquí había fuera de lugar, me parece, ¿no? En el inicio de la jugada, llega el central Luis Venegas para cerrar la pinza uno por uno. Oye, este, George, es increíble lo de Jaguares, ¿no? Después del regaño que les da públicamente la Volpe, un equipo que nunca había ganado de visita, gana el Olímpico y gana en el Jalisco y se van a meter a la liguilla. Este es un muy buen tanto, ¿eh? Qué movimiento de cintura, las fintas. Pero ya estaba en el suelo. El jugador había estado en los pedazos. Es que lo tiró él, lo tiró Arizala. La primera finta es la que lo manda de pompas al piso, ¿no? Ya la segunda es muy buena y la definición es fantástica de Arizala. Este es un penal clarísimo. Yo no sé, Valoy, en qué está pensando. Si el arquero ya había salido. Claro, no había ángulo ni espacio. El arquero ya había salido. Ahora, Silvio Romero define como crack, ¿no? De los mejores extranjeros, ¿eh? Cuando salen, cuando salen, fue que aplaudirlas, ¿no? Así que le salió, así que gran definición. Y mira también una jugada en un tiempo, en lugar de definir de pierna derecha, deja que se vaya otra vez Valoy, que jugó uno de sus peores partidos. Y la definición de pierna izquierda, también para hacer el 3x2 definitivo, ¿no? La golpe para que la cuña apriete, elimina de forma oficial al equipo rocinero.